A la senadora Cristina Berra le invitamos como para recordar, como para que le cuente a la audiencia los recuerdos que tiene del Reutemann gobernador en dos periodos, en dos mandatos. Cristina, gracias por el tiempo y perdón por molestarla en este día feriado. ¿Cómo le va? No, al contrario. Buenas tardes, Antonio. Buenas tardes a tu equipo de trabajo y buenas tardes a la gente que está escuchando este programa que ojalá uno tuviese siempre la suerte de poderlo escuchar porque sinceramente es muy bueno. Cada persona que habla creo que habla con lo que tiene que realmente demostrar, ¿no? Es decir, que es un programa importante en donde veo que se intercambian muy buenas ideas, opiniones y se hace con mucho respeto y eso creo que es muy valioso. Cristina, ¿puedo preguntarle si está en Santa Fe o si está en el departamento? No, estoy en este momento en mi casa. Ah. En mi casa. Vos me preguntarás por el trabajo político, los últimos días de cierre de lista y todo esto. Fueron muy intensos, Cristina. Hay un secretario departamental, además esto ya se venía trabajando con mucha anticipación porque como recordarás se prorrogó la entrega, ¿no es cierto? La fecha de cierre de lista, así que todo el mundo creo que tenía todo armado. Yo lo único que hice es aquellos que me consultaron o me hablaron sobre algunas fallas que podían tener, pero bueno, de esto se encargó el equipo del partido judicialista de la provincia y la gente del departamento. Así que bueno, hoy, por lo menos hoy, estoy liberada. Ayer estuve una sesión muy larga, se suspendió una asamblea conjunta, pero la sesión fue muy larga, hubo muchos homenajes a Lole Reutemann y duró hasta muy tarde, así que bueno, hoy hice unas cosas por la mañana, por supuesto, uno tiene que estar en algún acto, por Zoom o como fuere, pero esta tarde estoy en mi casa, así que con gusto estoy hablando con ustedes. Mirá, yo tuve la suerte, y digo que tuve la suerte, de conocer también a ese Reutemann, un tipo de familia, de familia, de amigos, todos lo consideraron un hombre muy parco en la forma de expresarse, un tipo que, a ver, yo digo tipo en buen sentido, ¿no? Sí, sí, seguro. Un ser que quizás era distante, pero yo te puedo asegurar que tuve la suerte, con mucha gente de este departamento, de estar en contacto muchas veces con él, y tengo uno de los mejores recuerdos. Por ejemplo, todos saben la anécdota de cómo empieza él, no es cierto que un día, Edualde, que estaba trabajando para encontrar el candidato, porque en el 91 la provincia de Santa Fe venía muy golpeada, con dos candidaturas muy cuestionadas, ocho años de, como es de gobierno justicialista, muy cuestionados, y trataban de buscar, y no nos olvidemos que está ocurriendo lo mismo, en esa etapa, no es cierto, de la década del 90, todos hablaban de que se estaba fara utilizando la política, y todos sabemos que hubo gente como Palito Ortega, y tantos otros que incursionaron en un mundo completamente diferente al que venían trabajando. Yo me acuerdo que Edualde, en el rancho del Chiquito, en Santa Fe, en una comida de poca gente, en donde estaba en aquel momento, porque era candidato en el 95, Jorge Obey, y bueno, vino a charlar un poco con nosotros, y estaba también el Dole, y recordaban anécdotas, y contaban cómo él había incursionado en la política, por si alguno no lo sabe, Edualde tenía la costumbre, muy tarde de llegar a su casa, y buscar una revista, porque le gustaba bañarse, ponerse una bata, y tomar un café con una revista. Ahí a toda gente de la política, y más en la alta acera, como estuvo siempre él, le llegaban revistas importantes, de todas las naciones, y un día levantó una revista, mira, y era una revista japonesa de deporte, y ve la figura del Dole, o sea, se estaba hablando de corredores de autos del pasado, y dice que cerró la revista, y lo llamó a Menem a las once y media de la noche. Claro. Le dice, te hago una pregunta, vos sabés dónde puede estar Reutemann, a esta hora, a once y media de la noche, me termino de acostar, y vos me llamás para preguntarme, si sé dónde puede estar Reutemann, una cuestión que al día siguiente lo ubicaron, y bueno, vinieron a hablarle, aquí en Santa Fe, le dijo que lo dejaran pensar, faltaban alrededor de dos meses para las candidaturas, y se puso a recorrer. Ayer lo decía Raúl de la Majo, el senador de 9 de julio, que fue a recorrer por primera vez completito, ¿no? Él conocía, porque bueno, siempre fue santo apesino, pero quiso conocer. Y cuando conoció todo lo que era el departamento 9 de julio, después pasó por Vera, vio mucho abandono, cosas que se podían haber solucionado, y ahí fue cuando se entusiasmó, por ejemplo, llegar a un paraje de 80 familias viviendo, en 9 de julio, en el departamento, y que no tuvieran luz reclamada desde hace muchos años. Y él la miró y le dijo, ojalá yo sea gobernador, porque para la próxima Navidad van a tener luz. Se la había asumido, que creo que le ganó en septiembre, asumió en diciembre, y para el 25 de Navidad fue por la mañana personalmente a saludar a esa familia, porque ya tenían la luz. En 15 días lo arregló. Qué buen gesto. O sea, ese recuerdo de un lole con la gente fue realmente muy exitoso para él. Él decía que si tenía que elegir, por supuesto el automovilismo era su pasión, pero que lo que le había dado la política, lo que le había dado el justicialismo, decía, era algo que lo valoraba, porque le había permitido estar en contacto con la gente. Vos sabés que muchos dicen que él era ávido de cariño, como que, viste que los corredores son personas catalogadas como personas muy frías. Muy particulares, sí. Claro, y que no había tenido una relación, como un negocio, como el fútbol, como el básquet, vos sos una persona que puede correr mi auto, pero no había esa afinidad y el cariño que podía recibir, más que el aplauso cuando le iba bien. Pero que no había en los grupos de trabajo ni en los talleres ese cariño que encontró en la gente que lo palmeaba, que le gustaba sacarse una foto con él. Eso lo valoraba mucho. Claro. Tengo una anécdota que si no te importa te la voy a contar. A ver, a ver si es la que tengo. Porque ocurrió en el año 93, yo era candidata por primera vez a aconsejar, acá habíamos ganado en interna partidaria y bueno, tuvo que venir a conocernos, recorrió toda la provincia, así que vino también a San Jorge y cuando se iba pegó un saltito, nosotros habíamos alquilado un local para trabajar una casa y cuando pegó un salto porque había un charco, se le abrió la entrepierna del pantalón. Era un traje tostado que lo usó mucho tiempo. Cuando pega el salto y se rompe, un señor de apellido Mancilla que trabajaba en la unidad básica con nosotros le hizo el chiste, tenemos el mismo físico, lo leí. Mándamelo, regalámelo y él se largó a reír. Pasaron dos años, cada vez que venía a San Jorge, este hombre decía, no me trajiste el traje. Un día llego al Senado de la Nación porque cuando fue por primera vez senador, yo viajaba mucho porque se podían conseguir en aquel momento pensiones no contributivas, yo la llevaba y él y el senador Massa trabajaban en eso y después me llamaban y la iba a buscar. y un día ya avisé el día antes que iba, me recibió y me recibió con una bolsa, un bolso impresionante y me dice esto es para Mancilla. Yo le digo, no, así que tuve que ir a comprar una baliza porque no, era un bolso muy grande y muy mal de llevar, ¿viste? Sí, sí, sí. Y le traje la ropa y entre la ropa había un papelito abrochado con un alfiler que decía este traje, con este traje juré la primera vez como gobernador. Claro. Y después este señor junto con muy conocido Juan Miguel Pico que le dicen infinito pico, que tenía un kiosco acá en San Jorge en el centro muy conocido y sacó una foto le sacó una foto vestido con el traje del Dole y un maletín. Claro. Y cuando fui a los dos o tres meses yo se la mandé y cuando fui dos o tres meses después la tenía en un portarretrato sobre su escritorio. Qué lindo recuerdo. era que eran cositas y detalles que le causaban gracia pero es como que el afecto podía, ¿me entendés Antonio? Sí, hay un... que el hombre murió hace unos años y cuando lo sepultaron le pusieron el traje del Dole que había usado esa vez solamente para sacarse la foto. Claro. Cristina, hay otro... esa anécdota había salido en una revistita que después no la pude conseguir de Buenos Aires, una revistita de esas que hacen algunos que se enteran de la anécdota. Sí, 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 sí. Pero era un hombre cálido que con principios tenía una manía, tenía la manía de que a lo mejor a las cuatro de la mañana entraba en una comisaría cualquiera de una gran ciudad o de un lugar. Lo hizo en muchos lugares y se sentaba a ver quién lo atendía y una vez eran cerca a las tres de la mañana cuando llegó y y un olorcito asado que ni te cuento. Tremendo, claro. Sentía carcajadas y risas y él seguía esperando sentadito en una comisaría de un barrio de Santa Fe hasta que alguien se asomó y lo vio. Entonces entró y estaban timbiando. Era un garito como quien dice. Sí, sí, sí. Eso había salido en los medios de comunicación. Lo mismo ocurrió con una escuela rural que yo me acuerdo del departamento Garay donde le llamó la atención a alguien y se lo dijo y fue a verificar una escuela muy chica donde estaban inscritos 37 alumnos. Él llegó una mañana y había 16 y pidió los datos de los que faltaban. Claro. Y no lo había. El señor que era director de la escuela, el docente, tenía una empresa en Santa Fe con su papá. La señora no era docente y era la que se encargaba de los alumnos de la escuela. Claro. Y esos detalles de profundizar a veces con el propio conocimiento, es decir, voy a corroborar yo lo hizo muchas veces. En primera persona. Cristina, tengo... De bajarse, por ejemplo, en un campo, cruzar el alambrado, porque veía una máquina que no había visto nunca, qué modelo es, es muy antigua, te rinde. Eso lo hacía, lo hacía siempre. De ayudar gente, se iba un viernes a lo mejor para Jamie Campbell con su camioneta y encontrar en el camino a un matrimonio, por ejemplo, que vendía gallina con un carrito que se le había roto y tenían que esperar hasta el día siguiente porque eran hasta las 12 de la noche cuando él se iba y él engancharlo con un alambre, buscar la forma y llevarlo, tener que volverse un tramo y llevarlo hasta donde estaban. La verdad que ahí está la parte humana que cualquiera quizás la tenga, y él de eso no se hablaba mucho. Pero ayer lo que hablaron los senadores del oficialismo y los que son radicales decían que habían tenido un contacto muy bueno con él, que no había hecho diferencias y que había hecho un cambio en la política de la provincia de Santa Fe. Más allá, Antonio, de todos los cuestionamientos y errores que pudo haber cometido porque lo de la inundación, yo te lo juro, por mis nietos, me dijo un día, me levanto y me acuesto con la imagen de la inundación. Eso nunca se me va a ir. Nunca. Cristina, tengo otra anécdota que me la contaban esta tarde alguien de su entorno, alguien muy relacionado con usted y que me decía, Reutemann se apareció en el momento en el que estaban velando a Carlitos Robledo en casa. ¿Usted recuerda esa anécdota? Sí, no, fue distinto. Reutemann estaba de candidato en el 2009 y estaba recorriendo y fue hasta Cañada Rosquín. Hicimos ahí una pequeña reunión en Cañada y me pregunta a mí, ¿cómo está Carlitos? y le digo, no viene mal la mano, no viene bien la mano. Entonces, me dice, decíle a Daniel, a Daniel de Petri, que vamos a ir hasta la casa. Y Daniel dice, no, Lole. Espera, ¿eh? Sí, sí. Que se enchufé algo porque después me olvidó. Sí, sí, perfecto. No, Lole, ¿cómo vamos a ir ahora? Son las once y media de la noche. Yo quiero ir a verlo. Así que fuimos a la casa. Claro. A la casa. Me acuerdo que se sentó en la cama con él, charlaron bastante, fuimos Daniel, él y yo. Y habló mucho, mucho con el negro Robledo, mucho. Le tocaba la cabeza, se quiso sacar una foto, pero después sí, cuando murió, estuvo en el entierro. Claro, eso es lo que me contaban, Cristina, que de... Sí, nada. Claro, que de incógnito, ¿no? Participó de ese velatorio. Sí, posiblemente, le dijo a Daniel que no dijera nada en aquel momento, Daniel ya no era senador, estaba yo, pero para venir juntos, y Daniel le dijo, no, yo ya me voy ahora, en el momento que murió, que supongamos era un día a la tarde, se vino. Entonces dijo, mira, si tengo, a ver, tiempo, pero se lo hizo el tiempo, y antes de la sepultura estaba con nosotros, y se lo notaba muy computido, porque lo apreciaba mucho el negro robleo, lo apreciaba muchísimo, valoraba, que se preocupaba por la gente, que recorría el departamento, era un hombre clave para la política del justicialismo en el departamento, y él lo sabía. Exacto. Y bueno, esas cosas que van quedando con el tiempo, las petacas nunca va a olvidar que por tres veces consecutivas cayó también así, un día pasado y dijo, bajémonos en la petaca, esas cosas, ¿no? La gente lo recuerda con mucho cariño. Exacto. Y como te decía recién, están aquellos que, bueno, por estas fatalidades que tiene la vida o que tiene la naturaleza, él siempre dice, a mí no me lo perdonaron porque vivía en Santa Fe, si yo hubiese vivido en Rosario, es como que yo no era culpable, porque ese era un trabajo que le correspondía a la ciudad, y él decía, nadie me lo dijo, vivía diciendo, nunca me enteré, nadie me dijo de esa obra, pero bueno, ahí se supo que había unos intereses creados desde la municipalidad con gente de Golf y de Yoca y todas esas cosas de la zona y que nunca hicieron esa obra para no interesar interrumpir esas cosas tan banales, ¿no? Exacto. Cristina, me gustó mucho hablar de la figura de Carlos Alberto Reutemann, que Cristian tiene una pregunta para hacerle. A ver. Bien, Cristina, ¿cómo va? Buenas noches, gracias por el tiempo y la predisposición. No, al contrario, hablar de Reutemann para mí tengo muchas anécdotas, esas son algunas, algunas. Bien, y qué, por ejemplo, todos sabemos que le daba ganador a Usandizaga en el año 91, pero lejos. Usandizaga arrastraba, como decimos, la rufla política. Sí, sí. Y cuando hicieron la primera reunión, porque recorrió todo y ahí había dirigentes del sur, del centro y del norte como para armar la campaña, alguien, alguien dijo, bueno, Lole, te agradezco, vamos a agradecer mucho los justicialistas que nos ayudes a sumar. Yo no vine a sumar, yo quiero ganar, yo quiero ser gobernador y eso le gustó mucho a los dirigentes y por eso después se pusieron a hacer un armado fuerte para él. Sí, creo que, no sé qué opinión tenés, me parece que de los últimos justicialistas que tuvo la provincia de Santa Fe es uno de los mayores exponentes, bien que podemos tener dentro de la gobernación y porque, bueno, pensemos que hasta el día que falleció todavía seguía ejerciendo como senador de la nación, ¿no? Sí, ya muy enfermo, se le criticaban muchas cosas, pero en el año 17, en el 2017 había sido operado en Estados Unidos y de ahí nunca anduvo del todo bien. Tuvo un acto de lucidez según por lo que no leí y por lo que me enteré por una amiga de la señora él que unas 24 horas antes él escuchó que lo volvían a llevar a terapia y hizo seña de que no y por eso estaba de la mano de su hija y de su esposa dijo estoy cansado y ya con eso dio a entender que no lo tenía que llevar a terapia, que quería pasar sus últimas horas con la familia en familia, ¿no? Sí, creo que ha sido un gran exponente, una gran figura, se lo va a recordar de mil maneras, pero tanto él y yo también te soy sincera con Obey, Obey era político, Obey había sido militante, Obey tenía una mirada estratégica de la política y hizo mucho también por la provincia. que no le fue un invento político que resultó y eso es importante. Sí, sí, es algo totalmente diferente porque bueno, salió de otro ambiente, terminó siendo... Y creo que, no sé, yo por mi edad no he visto mucho, pero fue de los primeros en este sentido de aparecer porque vos nombraste Palito Ortega, pero que tuvo esta repercusión, o sea, de venir del ambiente del deporte, de ser un automovilista. Sí, como Scioli, pero Scioli después, bien, pero me parece que fue uno de los principales exponentes y sobre todo representando un partido a mejor partido más importante. Que daba ejemplo, que los demás podían seguir el ejemplo de lo que había sido él. Su primera esposa recordaba, el otro día leí un artículo casualmente donde decía yo me despertaba a la mañana cantando, hablando mucho y él se levantaba pensando. Era una persona que pensaba mucho, muchísimo. No, no, era de poco hablar pero de mucho pensar y de escuchar. Bien, Cristina, y ya te saco un poco de reuta, por estos días estuviste de visitas, bien, porque bueno, dijiste que hoy te tomaste el día libre, si lo podemos decir así, porque seguramente el teléfono debe sonar igual, bien, pero estos últimos días ¿qué estuviste haciendo recorriendo diferentes localidades? ¿Qué le podés comentar a la gente para cerrar? No, estuve, la última visita que hice fue a Wildermund que fui a una escuela, después fui a Colonia Belgrano por un zanco por un zanco que pude conseguirle para dinero como para que hagan la ampliación que necesitaban, después visité San Martín de la Sescoba también una escuela, el de Campo Donet, que le llevamos desde la provincia casi un millón de pesos para hacer los baños nuevos, que es el tercer importe de Fanny que recibe, la verdad que este gobierno provincial con los Fanny se está portando muy bien, que son fondos para cosas inmediatas y que realmente ya van más de 80 millones destinados en el departamento y que es plata que queda en el departamento y se le da también a escuelas privadas que antes nunca recibían, entonces son las privadas pero que son, cierto, las incorporadas al sistema de la provincia, pero que bueno, antes no lo recibían y ahora están recibiendo los fondos. Estas fueron las visitas últimas que hice, después yo le estuve en el Trebol en una reunión política, pero bueno, el armado ya se había hecho antes, era muy poco lo que se debía hacer y a veces uno no tiene que intervenir en las localidades y menos armar listas, por ejemplo, en donde, por armar. Sí. Yo soy muy respetuosa de todos los presidentes comunales y de los intendentes y más, este, viéndolos como lo vi trabajar todo el año pasado y de lo que da este año por el tema del COVID. Bien. Entonces, donde había un candidato que se quería presentar, este, nadie le dijo que no se presentara y en donde vimos que no había un candidato que sabía que, por ejemplo, que tenemos, es cierto, gente con afinidad política y decían, mira, me voy a preparar para la próxima, en esta me parece que no debo ir. Yo fui muy respetuosa de eso y se lo hice entender a la gente del gobierno provincial hace pocos días en una larga reunión que tuvimos en la ciudad de Rosario. Bien, ¿y cómo ves de cara a estas elecciones? Porque yo al principio, al principio de año y cuando comenzó todo esto que veíamos la segunda ola y bueno, todo lo de la pandemia que siempre influye en un montón de decisiones, ha influido en estos últimos años, viene, ¿pensás que están bien las elecciones que era momento de posponerla o pensás que ya se comenzó a jugar la campaña y ahora, bueno, ahora como que nos olvidamos un poquito de que a lo mejor no eran tiempos para que la gente pueda decir que qué candidato es mejor? Yo creo que, vos viste que va esta vez en concordancia la provincia, o sea, las comunas, las intendencias y las concejales van relacionadas y en concordancia con las nacionales. Con las nacionales. Nosotros reconocemos desde el justicialismo que estamos muy complicados, que esta pandemia complicó a los posibles candidatos justicialistas, tanto nacionales como provinciales. Pero bueno, siempre le digo lo mismo, yo doy siempre el mismo consejo, no le digan a la gente lo que quieran escuchar, que le digan a la gente lo que piensan y lo que ven. Porque es muy fácil decirle a la gente lo que quiere escuchar para tener votos y eso no está bien. Como las críticas, yo no estoy acostumbrada a criticar, que por supuesto que marcaré cuando tenga que marcar diferencias con algunos referentes territoriales, pero trato en la medida de lo posible de ser respetuosa, siempre dije lo mismo, la política no se aprende, lo que hay que aprender es a comprender y cuando uno empieza a aprender a comprender es cuando comprendemos al otro. Y cada uno tiene su propia estrategia, su propio estilo de presentarse ante la sociedad. Y no lo voy a cuestionar nunca, lo que sí no me gusta es que se mienta, por ejemplo. Yo creo que hay que decirle la verdad a la gente, vos me estás preguntando cómo lo veo y lo veo mal al panorama político para el justicialismo. Hay una brecha que empezó hace muchos años y lamentablemente no terminó ni va a terminar. es una pena que no nos podamos sentar en una misma mesa de diálogo para pensar en la gente. Y yo creo que eso es lo que estamos haciendo. Nosotros, por lo menos, desde el ámbito que yo estoy, estoy tratando de colaborar en la medida de mis posibilidades todo lo que la gente pueda necesitar. Hemos armado muchas cosas para que la gente tenga trabajo, hemos ayudado desde la delegación de aquí del Senado a mucha gente que, bueno, estuvo muy mal porque no pudo trabajar. Y hablo de instituciones, comercio, gimnasio, jardines, pero bueno, la pandemia sigue, hay gente que sigue complicada y la verdad que, bueno, no tengo mucho para decir porque vos viste que los decretos nos arman desde el gobierno con la gente que está trabajando en epidemiología y entonces a nosotros que somos los que ponemos más cara son a los que peor tratan, pero bueno, se superará con el tiempo, no sabemos si la gente lo va a entender o no, pero uno confía en que la gente vaya entendiendo que nosotros no somos los que decimos no ni decimos sí. ¡Suscríbete al canal!